El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día jueves 18 de abril. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país, para hablar del fútbol de la fecha que termina hoy. Una fecha que comenzó en febrero 27 y termina hoy el 18 de abril con dos juegos. Y mañana vuelve otra jornada profesional a reiniciar actividades. Y hoy se cierra el cupo o los cupos de la Copa Libertadores de América, de la cual por supuesto vamos a conversar y hablar. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señores y señores, un placer saludarlos. Bueno, hombre, para iniciar correos, Iván, David dice, hombre, Roma confirmó el mal momento del Inter de Milán al eliminarlo de la Copa Italia. Por disposición de la Federación Italiana, al final se jugará en el Olímpico de Roma, entre Lazio y Roma. Bueno, pero hay una... Hernán, es que ese equipo de Moratti antes tenía a Ibrahimovic y tenía de todo y todo. La banda que le dieron a Mourinho, bueno, ya salió campeón. No estaba Ibrahimovic, pero resulta que ese equipo ha ido perdiendo y entonces ahora juega fulanito Ricky Álvarez. Y bueno, eso ha perdido categoría y calidad con razón. Dice que tiene en caja Moratti 90 millones de euros para reforzarse. Claro, además agreguemos la lesión de Milito, que era el goleador. Pero hay una novedad, Iván, alguien me la escribe. Hay un equipo, un equipo no, una entidad rusa que dice haber comprado o quiere comprar parte del Inter de Milán y que anuncian que tienen billete todo el que necesiten. Bueno, pero anda mal. Anda mal. Anda mal, pero... Es más, Hernán, creo que ni a Champions ni a UEFA League. Oígame, pero hay un dato que manda David que me llama la atención. En la final, Lazio-Roma, si la gana el Roma, llevaría la mítica estrella de plata que se le concede a aquel que ha ganado 10 veces la Copa de Italia. La medalla de plata. Bueno. Peligro, es un partido con alto peligro, ¿no? El duelo de los equipos romanos es un partido de... Uy, la hinchada del Lazio es terrible. No, la barra del Lazio es brava. Bueno. Luis Guillermo Huerta dice, si Danubio por sus colores es conocido como el equipo papal, la historia terminará llamando a San Lorenzo el verdadero y único equipo papal. A propósito, vale la pena a los oyentes que no conocen, Danubio es un equipo que viste de morado. No, pero... Lo que llamamos nosotros morado obispo. Sí, pero está equivocado el señor con todo respeto. El equipo papal es bellavista, cuya camiseta es amarilla y blanca, que son los colores del Vaticano. Ese es el equipo papal. ¿Ah, no es el otro morado? No, no, no. Y lo recuerdo mucho porque de ese equipo vinieron Miguel Ángel Basílico, que fue su técnico. Vino un preparador físico, Cruz, y fue cuando trajeron a Rebelés y a Nadal. Ese equipo, esos muchachos venían del equipo papal, que es el bellavista en Montevideo. Hola, Iván. Fíjese cómo es el fútbol. Gonzalo Araujo dice, Junior perdía, jugaba mejor. Los últimos tres partidos ha jugado horrible. Horrible, pero ha ganado. De manera que, ¿qué? ¿Qué se puede decir? Nada. ¿Y qué pasó con Vladimir? Debe ser Vladimir Hernández. Yo entiendo que estaba lesionado. Ah. Sí, pero además no es un jugador que le guste mucho al técnico, ¿no? No. ¿Y qué cardona? Porque él es un jugador talentoso y no es sacrificado y todo. Lo cierto es que el equipo sigue jugando muy mal, pero gana. Gana los partidos ganados y está subiendo. Ah, claro. Y está subiendo, subiendo. Porque esto es de triunfos, al final de cuentas, para los técnicos, ¿no? No, pues. Bueno. Hola, mensaje para Yesurún. Lo manda Yoimar Alberto Rojas. Ramón, ponle atención. Yo sé que eso no es labor de Yesurún, pero por lo menos que dé la orden. Dice que organice la casa. Y donde él dice que es un torneo muy serio y que eso lo mantiene pendiente a las tarjetas amarillas después de las fechas. El mensaje es que por favor actualicen en la página oficial de la Di Mayor en la Copa Postobón la tabla de reclasificación de este año. Pero yo quiero salir en defensa, fíjese usted, Yesurún. Es que la tabla de reclasificación es igual a la tabla de posiciones. En este momento sí. Eso es lo mismo. Es decir, porque no hay... En este momento sí. La reclasificación. Y en la Copa Postobón no existe tabla de reclasificación. La tabla de reclasificación. Es en la liga Postobón. Exacto. La tabla de reclasificación se viene a conformar en el segundo torneo. Pero por ahora es la misma de... O sea, Santa Fe es primero en el campeonato y es primero en la reclasificación. Así de sencillo. Bueno. André Francisco Tamayo Sánchez larga, manda una costa larguísima sobre el tema de millonarios. Había escrito consideraciones sobre los que llegaron, sobre lo otro. Por allá en un pedacito dice que los directivos de millonarios no deben tener ni ingeniería en el aspecto táctico. Pero sí le faltó sabiduría. No es sugerir nombres, pero sí no se le vea a Torres. Que a los jugadores que se iban esta temporada en el orden lógico de las cosas tenían que ser reemplazados por jugadores de esas posiciones. Oye, mi Iván. ¿Cómo es la vida, no? Escribe Juan Vázquez. París Saint Germain, que tuvo buena imagen en el duelo del Camp Nou, fue eliminado anoche de la Copa de Francia en el punto penal. Altamente criticado por haber jugado sin concentración y con prepotencia o suficiencia. Es decir, minimizó al rival que creo que se llama Evian, como el agua francesa esa. Sí, 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 el Evian, sí. Entonces el equipo lo eliminaron anoche. Así que en el fútbol no se respetan. Hay partidos donde, es que yo soy mejor, ¿no? No, no, y en el fútbol de hoy no se puede ganar de camiseta, Hernán. Eso ya no, yo soy fulanito de tal y... No, eso no. Mauricio Restrepo Mejía mandó unos datos sobre la Champions de la próxima semana. Uy, la próxima semana va a estar emocionante. Vamos a transmitir los dos desde ahora. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno. No, pero sí. Seguro. Sí, vamos a transmitir los dos. Vamos a transmitir Real Madrid contra Borussia Dortmund. Perdón, Borussia Dortmund contra Real Madrid. Ah, sí. Y vamos a transmitir Bayern contra Barcelona. Uno es el martes. Bueno, mire, dice... Martes y miércoles, sí. Porque va a estar preparándonos. A ustedes le entregamos a tiempo. Gracias. ¿Qué tiene que preparar el Frank? Que no la va a ver. Bueno. La Champions, desde su comienzo de 1955, los tres que la encabeza son justamente... Real Madrid, 42 participaciones, 347 partidos jugados, 202 ganados, 9 títulos y 3 subtítulos. Le sigue el Bayern. 28 participaciones, 262 jugados, 144 ganados, 4 títulos y 5 subtítulos. En tercer lugar, Barcelona, 22 participaciones, 245 jugados, 142 ganados, 4 títulos y 3 subtítulos. Y el otro semifinalista, el Borussia Dortmund, ocupa la casilla 32. 11 participaciones, 83 jugados, 40 ganados y un título. Buen dato. Es decir, de los cuatro finalistas... Lo guardaré para la transmisión. De los cuatro finalistas, tres están habituados y un cuarto está colado, entre comillas, que es el Borussia. Juan Sepúlveda, desde Alemania, nos oye todos los días, pregunta curioso, por Néstor Clausen, de Independiente. Clausen, lo último que supimos era que era entrenador en Bolivia y después se perdió el hombre. Y que... y manda que dice que si él fuera multimillonario y entonces arma una selección de jugadores. Y ¿sabe qué me llama la atención? Menciona al arquero del Hamburgo, Adler. Dice que es buenísimo. Bueno, qué bien, ¿no? Gustos. El Hermes David García, que fue el correo que usted leyó ahora, dice que el que quiere comprar al Inter es una compañía petrolera rusa, Rosneft. Ah, es una rusa. Que ha adquirido el 13% de las acciones del Club de Milano. Dice que las adquirió, Iván. Esa es la que... Ah, bueno. Dice que es un hecho que la compañía petrolera rusa, Rosneft, ha adquirido el 13.7. Y que tienen 100 millones de euros para fichajes. Ah, bueno, que coinciden con los 90 que dice Murat y Tener. ¿Serán esos? Oigan. Esos deben ser, sí. Aquí José Luis Marulanda me recuerda el caso lamentable de un arquero, Wilfrido Tapias, que fue arquero del Quindío. Murió hace unos años muy mal y atropellado por un vehículo. Él habla que muchos jugadores, bueno, no solamente colombianos, muchos jugadores terminan muy mal. O sea, Iván, como que pesar... Ah, yo le conté lo de Cejas, ¿no? Que está internado por Alzheimer. Sí. Evelio Arias dice que hacíamos reconocimiento, referencia en el pulso, a que la Comisión Arbitral había reconocido que sí hubo pena en el partido de Medellín el sábado pasado. Sí. Cuando el nacional dice, como el partido fue el sábado del otro día en el carrosel Caracol, Rafael Sanabria respitió hasta la saciedad que no hubo pena en argumentando que el jugador Enner del Medellín había destruido al portero. ¿Quién tiene la razón? La autoridad colegiada de la Comisión Arbitral o la presunta sapiencia de las árbitras de Sanabria. Mira, yo le respondo al señor Evelio Arias, esa es una opinión de Sanabria irrespetable en su concepto de exárbitro. Yo difiero muchísimas veces de Sanabria, no estoy de acuerdo con él. Entonces, pero hay que respetar la opinión ajena. Sí, pero conclusión. Y eso no es forma de decir, esto es así o esto es así, no, es la opinión de Sanabria. Pero, mire. Yo muchas veces no comparto con él, lo digo públicamente, así es que se moleste. Y todo el mundo tiene derecho a su opinión. Entonces, déjeme ver. No lo vamos a juzgar, ¿no? No, yo, la conclusión, quedan suspendidos el árbitro y Sanabria. Pues, ¿por qué? Sí, es diferente. Uno porque no vio y el otro porque cree que vio. No, tampoco. Sí, sí. Lo que pasa es que no dan el dato. Oiga, pero es que es verdad. Lo mataste. No, no, verdad. Sí, sí. Usted vio que en Argentina hoy sacaron a un árbitro porque le hicieron un seguimiento de sus declaraciones de renta y dijeron no. Con el salario que gane el árbitro no puede tener este patrimonio. Creo que es lunático. ¿Cómo sería de bueno eso aquí? No. Uh, yo le doy el nombre de tres que creo que han ingresado. Ahora, la DIAN los va a agarrar después por enriquecimiento ilícito fácilmente, ¿no? En todo caso, a este árbitro, Lunati creo que es el árbitro. Lo sacaron de taquito porque no cuadran las cuentas. Escribe Esteban Correa, dice, desde Hidroituango, en Antioquia. Así. Que vio el gol de David Luis del Chelsea ante el Fulham, que hay que admitir que es un golazo para un jugador cavernícola. Que además también te ríe de cabeza. Me parece casual que en un partido noten los marcadores centrales de su equipo. ¿Sabe que ese equipo no juega mal, Hernando? Ese Chelsea está jugando sabroso. Miren, abre a ese Eden Hazard, el belga, sobre la izquierda. Oscar, el brasileño, juega bien. Y arriba de ese moreno, Demba va. Ese tipo es un toro. Ese tipo va a todo. Y hace unos goles acrobáticos. A mí me gusta cómo juega ese equipo. El Chelsea, no para niveles máximos, pero sí es un equipo que puede ganar la Europa League, ¿sabe? Yo lo veo con posibilidad de enfrentarme en su duelo. Iván, Andrés Barco, se llama el señor que me envía esta nota. De acuerdo con su solicitud, porque se la pedí a través de la jefe de prensa de Messi y sus amigos, la señora se llama Lorena Peterson, que me visitó, me explica lo siguiente. Quedó pendiente, oiga bien, un saldo de 50 millones de pesos el año pasado, al cual se ha abonado un 40%, y el otro 60% lo terminaré de cancelar mensualmente tal, y como se acordó con el director de la fundación. ¿De qué estás hablando, Peláez? ¿Se acuerda que aquí en Bogotá se organizó el partido de ese mes? Sí, sí, en el Campín. El Campín. Exactamente. Y un partido rarísimo ahí. Y después hubo muchas quejas de compromisos que no pagó Total Concierto, que así se llamaba. Él dice, el señor Barco... ¿Quién es el de Total Concierto? Era. Dice que desde el mes de enero se retiró y estoy empezando una nueva etapa empresarial. Entiendo yo que este señor tiene cinco fechas convenidas o adjudicadas por el grupo de Messi. Entonces va a ser en Medellín el segundo. Pero vale la pena decir que mientras no haya cancelado el año pasado, no se le debe dejar hacer nada. Bueno, pero aquí él dice que canceló una parte y que combina un plan de pago con el director de la fundación. Yo entiendo que la fundación es bien posta, vamos a verificar. Porque ahora se llama otra, o tiene otro nombre, LIF, que es la que va a organizar el partido de Medellín. Y yo le dije, nosotros hablaremos de eso, pero que nos quede claro cuáles son los compromisos que ustedes adquieren con Medellín, así como en Bogotá. Y nos digan, mire, le vamos a pagar a A tanto, a B tanto, a C. Porque si no quedamos nosotros, Iván, haciendo publicidad o promoción a un evento donde mucha gente se queja de que sale tumbada. Sí, que lo tumbaron. Exacto. Estamos de acuerdo. Bueno, señor Barco, muchas gracias. Otro que le pegó a un árbitro, nos envía Gabriel Pérez Méndez, Arley Betancourt, el de la patada voladora en Mar del Plata. Y otro que le pegó a un árbitro, Eugenio Samaniego, a Bayron Piedraíta, se llamaba ese árbitro. Lo suspendieron de por... pues aquí en Colombia nunca más jugó. Su hijo sí, que también se llamaba Eugenio, jugó en el Deportivo Pereira y en una selección juvenil de Colombia. Pero ese en Santa Marta le pegó durísimo. Eso fue en el año 71, recuerdo. Bueno, ah, hombre... Pregunta Ricardo Flores que qué hay de cierto que el técnico nacional Osorio piensa viajar a Europa a Italia. No sé. Lo cierto es que hoy yo... es que Osorio sale... hoy salió que es que la mayoría... Hoy salió con una... No, que la mayoría del plantel tiene qué miedo escénico. Dice que el equipo tiene miedo escénico. ¿Y qué tal la otra frase? Dice... Y todo se debe a la exigencia de un técnico que siempre quiere salir a ganar los partidos. Osorio, todos quieren salir a ganar. Bueno, sos el único, Osorio. Es que la obligación... Deja hablar bobadas. O vos te crees, Osorio, que sos el único que quiere ganar. No, no, es la obligación normal, teórica, ganar. Ahora se pierde. Pero le parece gran cosa decir, es que yo quiero salir a ganar todos. No, bueno, está bien. Pero yo lo que no admito es el cuento del miedo escénico. Yo digo, si es uno de los equipos que presenta Ángel cada rato, son muchachos que recoge por ahí. Pues sí, se asustan. Pero es un equipo profesional. ¿Va a tener el miedo escénico Juan Pablo Ángel? No, te vas a cuento. ¿Va a tener miedo escénico Magnelli Torres, fogueado en Chile, en Selección Colombia? ¿Va a tener miedo escénico? Alexis Enríquez. Alexis, no, por Dios, hablemos bobadas, hombre. Y no tiene miedo escénico Valencia, que a pesar de que lo silban, entra y juega. De manera que eso no va. Y son profesionales. No, no, no. Bueno, cada quien le busca. Hernán, preguntas de Héctor, asesor Coldental, no manta nombre. ¿Qué hay de Joaquín Sánchez? El palmireño. Joaquín Sánchez jugaba bien, ¿no? Sí, jugaba bien. Empezó como... Y era calidad, era el tipo siempre puesto ya. Empezó como 8 en el Cali, fue número 4, jugaba de todo. Ese sí jugaba. Es que hay que recordar, jugar. Jugar es pedir la pelota, jugar. No, ese jugaba bien. No, esconderse. No, no, ese tipo jugaba bien. Esconderse. Y pregunta por Jorge Colmenares, este era un marcador de punta palmerano. No, lo que pasa es que estudió en la Universidad Nacional de Palmira, el estudió agronomía. En la agrónoma, ¿no? En la agropecuaria. Exacto. Y después trabajó... En la agronomía, creo que estudió. Después trabajó con la compañía Shell, fue jugador del Cali y del América. ¿A usted lo conoce a Shell? Claro. Y no, y vive aquí en Bogotá, Jorge Colmenares. Sí, y bogotano además, no era del Valle. Luis Montúfar, de eso no tengo ni idea. Sí, Montúfar vive en Santa Marta, un zaguero central. Ese sí era... Y pegaba. Oh, ese sí era serio. ¡Pegaba! ¡Uh, qué fe se tenía para dar los zapatos! Jugó en el Magdalena y en el Cali, Montúfar. ¿Y qué hay de la vida de Álvaro Contreras, el cucuteño? Vive en Cúcuta y hasta donde yo recuerdo, hace mucho, no, hace mucho me contaron, trabajaba con Inder Deportes o algo así en Norte de Santander, trabajando en fútbol juvenil. Álvaro Contreras, que empezó como puntero derecho y terminó también como lateral en el Cali y en el Cúcuta jugó. Bueno, señor, perdónenme, pero hay que hacer una pausa en el Pulso de Caracol. Sony y Claro te traen Viaje a lo Mejor del Fútbol. Presentan en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio una noticia agradable. Hombre, ¿cómo es el fútbol? ¿Cómo le da oportunidad el fútbol a los jugadores? Le voy a dar el dato de dos que pasaron por Colombia. El señor Navarro Montoya es el nuevo técnico de Chacarita Juniors. Navarro no andaba en España. Navarro estaba viviendo en España. Hacía de comentarista deportivo en España. Bueno. Una edición para América o algo así en marca. Exacto. Y bueno, él jugó mucho. Inclusive se fue con un equipo español al descenso, siendo arquero. Pero aparece hoy como un nuevo técnico de Chacarita Juniors que está en la primera B o en la B nacional. Hola, ¿cómo cayó ese equipo? Yo recuerdo cuando Chacarita fue campeón, tenía puntorero, tenía recupero. 69. El equipo funebrero. Año más o menos 69, sí. De ese equipo hay dos jugadores que se fueron a Francia. Y la gente se preguntará por qué los funebreros. Es que su sede, o el estadio quedaba cerquita al cementerio. De la Chacarita. De ese equipo, Ángel Marcos, un delantero, fue a vivir en Francia. Y se hizo campaña muy buena. En Francia. Un torero era otro. Y había un defensa a Vargas, Ángel Vargas también. Sí, Ángel Vargas también que se fue a Francia. Se fue a Francia, no. Ese equipo... ¿Quién más recuerda de ese equipo? Puntorero, Vargas, Recupero. Había un puntero izquierdo de apellido alemán Neumann que ya murió. Sí. Bueno, ese equipo... Pero estamos hablando de Iván del Sesino. ¿Quién era el técnico, Hernán? ¿Sería Pizarro? No, no me acuerdo. El arquero sí me acuerdo. El arquero era un Petrocelli. Petrocelli, sí. Bueno, mire. Pero no recuerdo quién era el técnico de ese equipo. Y la otra que tengo... Pero ese equipo no fue grande tampoco en la época del fútbol argentino. Vino cositas, cositas. Y no jugó Copa Libertadores, entiendo. No. Y mira otro dato, Iván. El otro jugador que pasó por acá, el Chorrillano Palacios, pues ya se graduó de técnico. Roberto Palacios, el Chorrillano. Y está, pues, por echarle mano. En Cali lo recuerdan, en muchos bares. Bueno, mire. En muchos lupanares. Y sacaron, echaron a un amigo nuestro, al Maño Ruiz. Ya lo sacaron de la Universidad de San Martín, por los malos resultados. Mañito, se acabó el robo, no más, Mañito, ya. Aníbal, no más, ya. Ya estuvo bien. Hombre, y quisiera... Yo no sé si... Tico querido, ¿no? Ah, sí. Quisiera, si tuviéramos alguien en Montevideo. Acaba de publicarse en Montevideo, Iván, un libro sobre las historias, vivencias del Pulpa Echamendi. Ah, sí, debe ser buenísimo, Peláez. Pero quién nos... Debe ser bueno, pero quién... El único que yo sé. Ah, sí, yo sé. ¿Por qué? Hablemos con Julio y Julio nos lo manda a traer. Bueno, porque yo tengo un amigo en defensor... Julito, ya que nos has escuchado, necesitamos ese par de libros. Marcelli, Marcelli, amigo de Benjamín y mío. Marcelli, que fue secretario y debe estar todavía en defensor. No, pues, para esa gracia llamamos al Ronco, a Kessman. Ah, bueno. El libro del Pulpa Echamendi. Le recordamos a Perea y a Marco Antonio y ahí mismo se... Mere la risa y nos lo manda. Oiga, en todo caso, los tipos van consiguiendo trabajo y otros se van yendo. Es que yo estaba pensando esto, Iván. Ese gallego, a gallego al tolo le ha ido mal. En Colo Colo lo sacaron. Llegó a Independiente y lo sacaron. Marco, fracasó también. No, yo creo que ya van cerrando ciclo. Ese es otro verso, ¿no? Ya, ya. Ahora, Hernán, con esa nómina Independiente es difícil. Yo creo que... Y explíqueme. Y explíqueme esto. Cuando está el tolo gallego, hasta hace 15 días, iban a echar ese Farías, ¿cierto? Sí. Y llegó un rendiz... ¿Ya llegó el titular? Dijo, prendí, si no, el titular es Farías. Entonces, explíqueme cómo es. Ah, en 15 días el tipo pasó de malo a bueno. No, es que también los técnicos tienen... Le leo uno final, Hernán. Y usted me dice qué piensa. Dice, me sorprende ver los aspersores del atanasio prendidos por largo rato por la banda derecha de la cancha. Paradójicamente, por ese mismo sector, se presentaron las lesiones muy graves de Perlaza y Ortiz, que sus piernas se deslizan ante Grama UMA, ya que el estado de la misma es bastante deplorable. ¿Sí será? No sé. Roberto Arcila, ¿sí será? ¿Será que ser...? No, yo no creo. No creo. No. No creo, me parece una casualidad. Sí, no, eso tiene nada que... Hombre, a propósito, que manos les lesiones. Vea, Arias, seis meses. Este muchacho... Seis meses, uy. Lo de Arias es grave, Hernán. Es el ligamento de rodillas. Ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Y esa es una lesión de largo tiempo. No, dicen de seis meses. Perlaza, de seis meses. Ganiza, Ortiz, también se... Magneli, dos semanas. Bueno, ese sí fue un tirón clásico. Pero me duele mucho lo de Arias, hombre. Era un jugador que andaba en un magnífico momento. Un muchacho, hombre. Y le va a hacer mucha falta a Santa Fe en la siguiente ronda. Porque además Santa Fe no tiene un jugador para ese puesto. No. En todo caso... Fíjese que Arias le jugaba o de medio enlace, o le jugaba de carrilero, pero le jugaba siempre allí. Y le da seguridad y gol, últimamente se ha vuelto importante en materia de gol. Sí, señor. Vea, permítame que está pendiente este mensaje. Ya lo sabes. Compra Xperia de Sony en Claro. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas. Como Super Heroes, que tiene más de siete mil oficinas en toda Colombia. Bueno, parte del retazo de esta fecha se jugó ayer. ¿Qué vio ayer? Espéreme, Alianza Petrolera Boyacá, chico, no lo vi, ganó Alianza 3-1. Le ganó Alianza 3-1. Ese equipo está haciendo punticos, fíjese que desde que llegó Berrío le ha ido mejor. Le ha ido mejor. Huila, este sí lo vi, hombre. Pero yo perdiendo el Medellín, Iván 3-0. 3-0. Y una coladera a esa defensa, y se dice que no, que la gracia... Yo creo que Hernán Darío va a tener que comenzar a plantearse seriamente que no pudo. Va a tener que comenzar a plantearse que eso no le funcionó, y definitivamente... Y los equipos y los directivos van a tener que comenzar a plantearse que hay veces que hay que meter un timonazo. No, puede ser muy famoso el técnico, puede tener... Pero hay que meter timonazos. Esto no está caminando, y el Medellín en este momento es colero, colero. Sí, pero quiero aclarar esto. El primero que tiene que dar el timonazo es Gómez, o decir, mire, por más de que yo quiera, no puedo armar una defensa central. Le metieron 3-0 y le ganaba. Y eso que el Huila se comió por ahí uno más. Pero al final Cano, de cabeza, puso 3-1. Se lo vi, buen gol. Y después Giovanni, ahí viene un error de defensa. Que lo celebró como si hubiera sido empate. Bueno, y faltaban dos minutos, algo así. Sí, pero Hernán Darío no puede salir con que no, yo ya estoy pensando en el próximo torneo. No, tiene que asumir su responsabilidad. Uno y dos. Quiero ser absolutamente claro. Pero si el nombre del técnico del Medellín no fuera Hernán Darío Gómez, es conductor de la Selección Colombia, con un gran predicamento entre los medios, protegido por muchos periodistas, ya lo hubieran echado hace rato. Pero un rato, por menos echaron al teacher Berrío. Y además es un tipo que hizo una gran carrera con la Selección Ecuatoriana. Pero vean. Si no, pero por méritos, pero en esa analógica, ya lo hubieran haber echado. Pero va a ayudar. Seguro, Hernán. Lo va a dar un consejo. Mete en la defensa, a Gómez. Pone en defensa central a ese Biafara. Con el argentino en ese género, imposible que te sigan haciendo goles así. Mete a dos tipos ahí, ese Biafara y el otro. Y después, bueno, debemos a ver. Pero, al Huila... Pero muy grave. No, muy grave, muy grave. Estaba último, ¿no? Ganó Alianzas, Alianzas le sacó tres puntos. Bueno, y Patriotas se le distanció uno, porque Patriotas ganaba al Cali, y en la última maniobra el Cali empató. Sí, uno a uno. Y el Junior ganó uno a cero. Claro que en ese partido... El segundo es Quindío. Yo a ese Quindío le veo cara de B. Y votó en penal. Yo no puedo creer que Medellín con esa nómina no sea capaz de salir adelante. Y van y despedir. Pero igual nos quedamos pensando que América no se iba, no se iba y se fue. No, mire, y además, le quiero decir esto. El Quindío desperdició una pena máxima en el primer tiempo. Y perdió con Junior, que lleva tres partidos ganados, apretados y jugando ahí, pero ganó. Y los resultados le sirven, ¿no? Bueno, hoy tenemos... Hoy tenemos... A ver... Pasto Caldas a las seis. Pasto... Ah, bueno, en Caldas se presentó un incidente con Frontini. Estaban entrenando... Yo les conté que se fue. Se fue y que hoy esperaban a ver si se aparecía y si no, pues que se iba, se fuera. Ese es el problema de los equipos que tienen cuatro extranjeros. No pueden jugar sino tres. Ellos tienen Scaglia, Cabrera, Frontini y el paraguayo Núñez. Juegan tres de cuatro. Eso sí lo tienen que tener claro. Sí. Entonces la pregunta es por qué traen cuatro. Pero Frontini puede cogerse en maletas e irse, ¿no? Bueno. No hay ningún... Nadie lo va a llorar. Aquí tengo... Vea, aquí tengo ya actualizado el descenso. En 83 partidos jugados en Medellín. Tiene 1.072. Es el último. Alianza Petrolera en 83 partidos penúltimo, 1.108. El Cúcuta que tiene 82 partidos jugados. Cúcuta puede hoy alejarse de allí si gana en casa. Tiene 1. Juega contra Envegado a las ocho. En Cúcuta. Y el Quindío está 1... O sea, hoy el Cúcuta puede pasar al Quindío. Lo cierto es que... Hoy se puede. Y Quindío va rumbo, rumbo, rumbo a meterse en esa olla, ¿oyó? Huila respiró. Vea usted con el partido y Patriotas también. Y curioso lo de Huila. Le dieron dos partidos a Álvaro Jesús Gómez y ya ganó uno. Y entonces sirvió el apretón. El apretón. Y de pronto el técnico le diría, muchachos, yo no voy a ganar premios, los voy a regalarles a ustedes y ganan. Eso hay... Hay cosas que hay que hacer. Hay revulsivos. ¿Usted haría eso, Hernán? Pero yo vi anoche... Usted le diría a todo el grupo de la Lucía, nena, mire, ese sueldo extra que me dan por mantener esta sintonía, yo lo voy a repartir a usted, Rizaloca, a usted, Pedrito. ¿Usted haría eso, Peláez? Yo no creo. Sí, yo voy a la empresa y le digo, vea, ellos me dicen que si me dan un sueldo extra, se lo reparta. Pero la compañía me dice, ¿sabe qué? Vea, pero ¿sabe qué me llamó la atención, Iván? No separó Hernán Darío Gómez del banco, pues en el tiempo que yo lo vi, en el segundo tiempo, para nada. Está desconsolado. No, no, pues es claro. No entiende qué pasa. No entiende. Le está viendo pasar por encima y él no está encontrando las soluciones, gravísimo. Sí, sí, bueno. Y me parece que ha perdido el ánimo. Eso de que el domingo pasado iba a renunciar. A renunciar después de la derrota y salió dentro de esa presión de los jugadores. No, profe, usted no se puede ir a acompañar a la rueda de prensa. A mí eso me suena a una inmensa falsedad de los jugadores de fútbol. La mejor forma de respaldar a un director técnico es ganando. Bueno, lo que hizo Iván Darío. No es la otra. Si no es otra, Peláez. La mejor forma es cumpliendo bien con su deber. Sí. Eso es todo. Lo otro son respaldos mediáticos ante la prensa que no surten efectos. Bueno, y Copa Libertadores, a ver. A ver, de Copa Libertadores, vi... Resultados de ayer. A ver, arrancó. ¿Qué vio? No. Arsenal le ganó a Estronges dos goles por uno, pero quedó eliminado el equipo de Alfaro. Hizo gol el colombiano Reina, ese muchacho de Estronges. Sí, quedó eliminado porque Sao Paulo ganó, y por diferencia del gol de Sao Paulo, le ganó 2-0 a Mineiro. ¿Curioso, no? Jugo a un flojo Mineiro. Sí. Lo vi. No, no quiso saber nada. Ronaldinho no estuvo nada. Como ayudándole al brasilero. Y quedaron los... Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que los dos, en este momento, se encuentran en la siguiente ronda. San Pablo Mineiro. Volvió a marcar Roger y Oseni de penalti y volvió a marcar. Y pero hay una noticia de Roger y Oseni Iván, que sí se retira a final de la temporada. Ya dijo que no iba más. Pero bueno, una carrera larguísima en San Pablo. Sí. A ver otro. ¿Cómo están los ocho, en este momento? No, espere un momentico que no lo vi, pero Toluca le ganó a Boca. Toluca estaba eliminado. Ah, no, Hernán, es que esa defensa de Boca es una coladera. Seis le hizo ese de San Juan, y ayer le hicieron tres, nueve goles en dos partidos. Es una coladera. Y ese Orión se pelea con los defensas, con el uno. Y ya no saben si poner un tipo en el palo, no poner un tipo en el palo. Bianchi no pudo con esa defensa, no puede armar el equipo. Y gracias a Orión, el equipo no perdió, porque hoy destacan en esa Orión. No lo golearon más. No, por eso. No lo golearon más. Si le hicieron tres y fue la figura, entonces imagínense lo que fue, y se pelea. ¿Y cómo quedó Barcelona? Barcelona le ganó uno a cero a Nacional, pero como perdió a Nacional y perdió a Boca, no se movieron en la tabla. Primero Nacional, segundo Boca. La tabla está en este momento así, los ocho primeros. Primero Mineiro con quince. Segundo Santa Fe, intocable con catorce. Tercero Olimpia con trece y más nueve, me refiero a diferencia de goles. Sí. Cuarto Corinthians con trece puntos y más ocho. Quinto Vélez Árfil, trece puntos y más siete. Después viene Nacional sexto con diez y más cuatro. Y el séptimo y el octavo, depende, Palmeiras o Libertad serán séptimos, Fluminense, Gremio, Guachipatio y Caracas peleando el octavo. Es que hoy tenemos los siguientes partidos de cierre. Libertad Tigre, Libertad está cercano a pasar. Sporting Cristal, que ya está eliminado, recibe a Palmeiras que está clasificado. Bueno, y tenemos después, más tardecito, Fluminense Caracas en Río. Ahí no debe haber problema para Flu, Caracas está eliminado. Y este sí está muy bueno, Iván. Guachipato-Gremio, Diego, porque ese Guachipato ha jugado bien. Definen directamente un grupo. Un grupo. Y Gremio puede ser el rival de Santa Fe, ¿no? Gremio puede ser rival de Santa Fe. Mañana tendremos ya cómo es el asunto de los grupos, ¿no? Pero la Copa termina, no. La Copa entra. A ver, quedaron equipos argentinos, ¿cuáles? Vélez, Boca, y pare de contar, me parece. Pare de contar. Y los parados. Quedaron brasileros, Mineiro 1, Palmeiras 2, y Fluminense 3. Y San Pablo 4. Puede ser hasta Gremio. Y San Pablo, ¿no? ¿Van a meter los 5? ¿No eliminaron a ninguno? Ah, no sé, pero aquí las cuentas me dan para 5. Bueno, vamos a ver. Santa Fe en todo caso, Iván, hace su mejor campaña. ¿Un solo colombiano? Ah, un solo colombiano, sí. ¿No hay chilenos? No, quedaron por fuera. ¿Paraguayos? ¿Un solo paraguayo? No, tengo. ¿Olimpia? Olimpia, y puede ser libertad o no. Ah, no, dos, dos con libertad, seguramente sí. Sí, ¿no? Sí. De manera que, vamos a ver, el Santa Fe, hasta ahora atiende muy bien los dos frentes pagando un precio. ¿No hay ecuatorianos? No. ¿No hay peruanos? Señor, y antes de la pausa le quiero confirmar que hoy tenemos Pasto, Once Caldas, a las 7 de la noche, y a las 9 y 10, Cúcuta, en Vigado, para cerrar la jornada profesional. Este mensaje. Super Astro, el astro que te hace millonario, otro producto de su red, más servicios para más personas, presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, Iván, los personajes astros del día son colombianos. A ver. El diario Abola insiste que el Galatasaray de Turquía hace oferta millonaria por Jackson Martínez. No lo teníamos a Jackson para el lado de Turquía. No, 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 y no sé, me suena demasiado alta la cifra para un equipo turco, por más que ese sea el equipo turco más poderoso y que ese país tenga en este momento una economía muy fuerte. ¿Cuarenta? Cuarenta y cuatro millones de euros es mucha plata, Hernán. Claro que ese Galatasaray tiene un estadio gigantesco y eso llena y tiene una buena nómina. Es un equipo con una gran convocatoria. Pero cuarenta y cuatro millones es mucha plata, Hernán. Ahora, no sé que vayan a hacer alguna operación con Drogba, que están en Galatasaray. Entre otras cosas, porque cuarenta y cuatro excede lo que es la cáusula de rescisión. Ellos podrían llegar con los cuarenta millones de euros que vale la cláusula de rescisión de Jackson y no tienen que ofrecer cuarenta y cuatro. Entonces ahí ya encuentro un... A no ser que hayan tirado... En la noticia. A no ser que hayan tirado esa cifra a los de Galatasaray para frenar el interés de alguien más. Usted sabe que ahí se mueven mucho los empresarios, llamando a los periodistas amigos, mueven esto por aquí y esto por allá. Ah, hombre, tengo que saludar a nuestro amigo en Barranquilla, al empresario. Ah, Helmut Wayne. Helmut. Fue el que hizo la transferencia de Pipe Pardo a Portugal. Felicitaciones, Helmut. Eres un mago. Sí. Helmut, los del Sporting Braga dentro de seis meses te van a llamar a decir, ¿qué nos hiciste, Helmut? No, no, no. Imagínese. Puede que el muchacho... Le mete un gol a nadie. No. Eso es como el empresario que lleva a ese Brian Perea al Lacio. Felicitaciones también. Bueno, ese es el esposo. Pero qué horror. Pero mire... Dos millones de euros por Brian Perea. La ventaja que tiene este muchacho es que llega a un equipo que acaba de ganar la liga, la copa de la liga portuguesa, el Sporting Braga, y si él se dedica a jugar, a corretear por la derecha y a levantar el centro... Vale la pena decirle a la gente que no es el Sporting, sino que es el Braga, ¿ya? Sí, pero lo llaman, no sé por qué lo llaman Sporting Braga. Sí, no, no, porque es que hay un Sporting que es el Sporting de Lisboa. Sí. No, este es el Braga, el Braga. Ah. Que es diferente. Bueno, la otra noticia de Colombia... Oiga, Hernán, esta, la revista Forbes, hizo una calificación, usted sabe, lo millonario de esto, y sacó los equipos o las corporaciones deportivas más ricas del mundo. La primera es el Real Madrid. Hablan de 3 mil millones de dólares. Segundo, el Manchester United, 3 mil 130, y al Barcelona lo catalogan tercero, con 2 mil 600 millones. Y hablan de que el Real Madrid ingresó 650 millones de dólares en la temporada pasada por todo concepto y que ganó 134, fue el superávit, el EBITDA, en 134. Solamente lo supera un equipo, una corporación deportiva en el mundo, los Dallas Cowboys, un equipo de fútbol americano, que según esas cuentas ganaron 227 millones de dólares. ¿No hay un equipo de béisbol de la Grandes Ligas, no? No, 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 no figura ninguna franquicia de béisbol ni de basquetbol. Los Dallas Cowboys de fútbol. Oigan, Iván, en el otro caso, el jugador colombiano es el de James Rodríguez. El Manchester United, la información la que hay en un diario inglés, el Daily Telegraph, dice que el Manchester le ha propuesto al Porto cambiar, es decir, llevarse a James Rodríguez, entregar un billete y ceder al jugador Anderson. Pero en los... Sí, esa es la de ayer, sí. Bueno, pero en el plan del Porto ya dijeron que ni en corto, ni a medio plazo, ni nada, tienen interés en el brasileño. O sea que parece que Porto se... Es decir, que cambien la monita. No, el Porto dice plata. A mí no me salgan con... Porque, Iván, lo que sí parece claro es que Nani y Chicharito Hernández no siguen ahí. No, no siguen... Chicharito está muy joven y quiere ir al fútbol italiano y quiere ser titular. A mí sí me parece que lo de Chicharito puede ser moneda de recambio para Falcao, porque al Atlético de Madrid le podría interesar un goleador como Chicharito. Bueno, vea... Aunque una cosa es tener uno a Wayne Rooney, a Van Persie, tener a Valencia, tener ese sistema operativo, esa creatividad, ese circuito de fútbol para poder hacer goles, y otra cosa es andar con el brasilero Costa peleando en la pelota. Óyeme, anoche la selección mexicana y la peruana se fueron... 0-0. Dice que muy mal partido, ¿no? Un partido discreto. Y vio la batalla campal que se armó entre argentinos y uruguayos en el sub-17. Tan peladitos y ya ando de trompadas y con la poada de los mayores y mostrando la camiseta y dándole beso a la camiseta a los uruguayos. La agarra, tan peladitos y ya con esas tonterías. No, y eso no tanto, Iván. ¿Cómo le parece...? No voy a dar los nombres de los colegios aquí en Bogotá. Hay una entidad que se llama la Uncoli, que reúne a algunos colegios. Jugaban un partido los de un colegio contra otro colegio. Y hubo un problema entre los pelados, entre los jugadores. Eso no fue lo grave. Lo grave fue que entraron los padres que estaban... ¿Los papás se metieron en esa pelea? Se metieron, no, a la pelea, a pelear entre ellos. ¿Cómo le parece que hay un comunicado...? ¿Es en la educación? Hombre, ¿cómo le parece que hay un comunicado del colegio, de uno de los dos colegios, pidiéndole el favor a los padres de familia que no asistan a los partidos de fútbol de sus hijos? Ah, no te puedo creer. Sí, hombre. El lunes le doy los datos porque esto me pareció terrible. Una vergüenza. Yo recuerdo que en una época, Vanemera, que era el técnico del Nueva Granada, hizo unos espectáculos y los papás se metieron y eso se daba en tropas porque Vanemera creaba esas situaciones confusas hasta que lo echaron del técnico de ese equipo. Pero es una vergüenza lo que está contando. ¿Cómo le parece? La Uncoli y el colegio le dijo en un comunicado a los padres, por favor, no vengan a los partidos de sus hijos. Esto es increíble. Si es el educativo, o sea, los muchachos no entran a jugar sino a pelear. Y los papás a ayudar. No, hombre. Sí. Qué horror. Mire. La Juventus arrancó a negociar por Alexis Sánchez, el chileno. Que dice que en el Barcelona sale Alexis Sánchez y sale Villa para la próxima temporada. La cita es para nuestros oyentes mañana viernes, Aquí, en Caracol Radio, en el Pulso del Fútbol, eso sí, después de la una y este mensaje. Los Géminis somos líderes, nos gustan los desafíos y el billete. Juega superazo con tus cuatro números de la suerte más un signo zodiacal. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. ¡Gracias!